Gracias, eh, que mandaron... ¿Querés saber? ¿Ustedes, como nosotros hacemos un show? A ver, ¿qué hacemos el show? Yo de ahí no salgo, es simplemente... ¿Dónde estás? ¿Qué te quiero? Es una jota, eso, alá, alá. Ponte el pañuelito en la cabeza y las alpargatas bien puestas. Doña Milta Alegrán y Doña Lolita Torre. ¡Hola! Si no te lo hubiera crujido, el pañuelo que te enlumé, no te hubieras callado conmigo, la-la-li-ro, la-la-li-lo, 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 la-la-la. ¡Me encantao! ¡Oh, oh, oh! Nunca imaginé tocar las castañonas en televisión, nunca. Yo siempre me la sabía, siempre decía, yo sé tocar las castañonas. Los aragoneses sabían decirnos. De esta inédita yo siempre te decía que sabía tocar las castañonas y no me creía que... ¡Oh, no! Otra virtud más de tu mujer, querido. sabía yo sabía que sí ustedes dos así así también con daniel tiner y papá haciendo poesía gauchés con un poncho y tener poesía gauchés que hablando con la eje gracioso y cacha cacha con el bordero en la puerta